Más flow Tú bailando provocas, me pones mal Quédate aquí bailando conmigo Tú bailando provocas, me pones mal Quédate aquí bailando conmigo Eres tú lo que hace que yo me ponga mal Eres la única persona que yo voy a culpar Para que lo sepa no hace falta un montón Nina tú eres el motivo de mi tentación Te veo bailando y ya puedo imaginar Como esta noche yo la quiero terminar Cuerpo con cuerpo para sentir calor Cuerpo con cuerpo y así es mucho mejor Tú bailando provocas, me pones mal Quédate aquí bailando conmigo Tú bailando provocas, me pones mal Quédate aquí bailando conmigo Dale, seguiste moviendo así de arriba pa' abajo Muévete y no pares que lo que digo no es relajo Es verdad lo que te dicen, tengo un truco único Si te interesa averiguarlo, vente conmigo Bailando, sudando, borracho, loco y envuelto Suelto, lento, así me siento Bailando, sudando, borracho, loco y envuelto Suelto, lento, así me siento Tú bailando provocas, me pones mal Quédate aquí bailando conmigo Tú sabes que no me conformo con un beso Tú sabes que no puedo estar sin censor Tú sabes que mi experiencia no es de un niño Lo sabes y quieres estar conmigo Conmigo, conmigo, conmigo Conmigo, conmigo Tengo mujer no me hace falta los besos Conmigo, adivinadito al sexo Si eres niña a romperte me ofrezco Tengo que maldito que le tiro más fresco Conmigo, exposición con flow no es cierto Conmigo, qué lo vas a hacer si viene adentro Con flow, con flow, sexo, con flow Tú sabes que no me conformo con un beso Tú sabes que no puedo estar sin censor Te rato y tú no me dices na' El cocodifeo que te gusta No importa si eres el menor de bra' Espeque que tengas flow y que te prepara Si se tira es porque va a aguantar Si se tira es porque se puso a pensar Que algo diga que el colegio iba a pasar Y si se atreve es porque ya está risa Te beso mi lady y te deja llevar Págate la pala o ya comenzar Te pongo la music y te pone relax Los nuevos del lunes y tú mis noriegas Se tira, se pone la pendeja Si no te atreves mami, tú no te agendas Y tú lo sabes que yo soy mayordena A ella le deja toda velocidad De aquí ya estoy pregando Y quien tiene mas flow que yo 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 Camile La nena de flow music Ni tiene mas flow que yo Me tiene más flow, me tiene más flow que yo, yo tengo más flow que no lo toco a tu cuerpo Y yo le meto ya al reggaeton, los putos me la tiro, los meto al tarara Yo le meto a ti, ni siquiera debo montarla, ni le voy a azotar Pa' que yo soy feliz suelta, la le voy a joder pa' y pega Me saca, le cante, la mujer y se déjala Me saca la muerte, la suelta es mi llanta, no llega a pedreja La mujer suelta la lleva Mi gata maulla, maulla, gangulla, gangulla Me mando, me mando, lo falto, lo falto Mi gata maulla, no gato, hay suelto, hay balbo No, 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 no Y siquiera debo, lo falto, lo falto ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ok! ¿Estás listo? ¡Como Chris! ¡Gracias! 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 Gracias.